Nos tiene fascinados a los que gustamos de cine negro que llaman cine político, o novelas, o personajes, hasta a algunos reales que han existido. En México tuvimos uno, un detective portentoso. Así es, Valente Quintana. En Francia rescataron de entre los delincuentes a uno que les sirvió porque dio las claves de la actuación del AMPA. No dio más que eso, las huellas vegetales. Sí, lo impuso un criminal. Organizó un fichero con ese tipo de identificación que después usó todo policía en el mundo. Sí, Bidoc se llamaba, ¿no? No me acuerdo de su nombre. De pila. Hubo uno que desgraciadamente tuvo un final ya, pues, ni referirnos a él, pero empezó. No más, fue el que metió en el bote al capón en los discos, decíamos en la estación de radio. El intocable. Sí. Elliot Ness. Su sistema, yo no sé por qué no, al darse cuenta de que los policías son tan corruptos, ha aprendido. Fue muy sencillo, aparentemente. Elliot dijo, no hay, bueno, ni en mi sombra confío en qué anfiarme. Y entonces creó un grupo de jóvenes, de gente que quería pertenecer a ese organismo de investigación tan famoso en Estados Unidos. Y así fue como él lo enfrentó. Y que no dependieran de nadie. Es decir, que no tuvieran que darle moche a alguno de sus superiores. Un exitazo. Pero además no tenía límites, no tenía ni derechos humanos encima, ni quejas de los delincuentes, nada. Él actuaba como consideraba conveniente. Sí. Eran más criminales que los criminales, ¿eh? Hay que tener cuidado con Elliot Ness. Él, por ejemplo, abría negocios. Ponía una tintorería y planchaduría en un barrio sujeto a derecho de piso y extorsión. Extorsión. Sí. Entonces, abría ahí, su gente se disfrazaban de trabajadores y estaban planchando y demás. Recibían órdenes. Hasta que un día llegué a pedirles derecho de piso. El extorsionista. Y agarraba el hilo. Acá te las agarran. Y, ¿dónde está tu jefe? Y ya se acababa la mafia. Pues es el policía más distinguido en su acción contra la corrupción. Que estaba peor que aquí en México. Pues es que controlaban al mero alcalde. Alcalde de Nueva York estaba las... De Chicago estaba las órdenes de Al Capón. Y todos los negocios negros en su poder. Pero este asalto escandaloso que acaba de darse, yo lo calificaría más bien como una acción de guerra. No es un robo común. Por la forma en que actuaron. Por la cantidad que se llevaron. Por el lugar escogido. Está conmocionado el mundo en Paraguay. Porque 50 pistoleros brasileños y paraguayos protagonizaron el asalto del siglo. Robaron ayer, en la madrugada, un botín millonario con fusiles y explosivos a una empresa que transportaba caudales. Dejaron un muerto y varios heridos. Tres de medio centenar de sujetos que perpetraron el acto murieron en un enfrentamiento con la policía brasileña al otro lado de la frontera. Otros cuatro detenidos están sujetos a investigación. Todavía no se calcula la cifra del monto robado. Pero la bóveda estaba repleta de dólares. Nada más 40 millones se almacenaban ahí. De ellos, ¿cuántos se llevarían? ¿Cuántos se recuperará? Un gigantesco operativo por tierra y aire, por el río Paraná incluso, durante todo el día para tratar de ubicarlos y capturarlos. Empezaron la acción pasada la medianoche y ya llegando el día de ayer, la madrugada, extrajeron lo que pudieron después de, paralelamente, una acción incendiando vehículos detonando explosiones en las inmediaciones de la comisaría policial. En ese ataque murió un agente. Los delincuentes dejaron abandonados cinco automóviles blindados durante su huida y quemaron 14 vehículos como distracción. En los vehículos proyectiles de alto poder engañaron a las fuerzas del orden que confundieron el sonido de un equipo con el tableteo de ametralladoras. Cuando llegaron, suponiendo que de ahí se estaba disparando, era mediante reloj un equipo de sonido de alta fidelidad. El sonido de las explosiones auténticas resonó en la ciudad como si fuera bombardeo en una guerra por espacio de dos horas, dicen los testigos. Los autores del atraco lanzaron clavos incluso para pinchar neumáticos a lo largo de su ruta de escape. Por supuesto, ahora todo está centrado en lo que se pueda recabar de detenidos, pistas, elementos que en descuido hayan dejado en su trayecto, etc. Lo que se ve es que fue algo muy bien orquestado porque estuvieron observando todos los flancos que podían tener, el tener ese punto de distracción, el quemar los automóviles, ponchar llantas, el movilizar a tanta gente, el tener ese sonido aparente de ametralladoras, fue toda una composición. La técnica de los magos, distracción, distracción, distracción. Sí, es cierto, es lo que hace el prestidigitador. Por un lado te hace fijar la mirada y luego dice que los dedos son, ¿cómo? Más rápidos que la vista. A mí me da risa este hecho, ¿eh? Estamos viendo que no es una simple, pues, acción de lampa, sino algo de más alta graduación. Deben estar militares, estrategas, no solo delincuentes, tras esto. Hay logística. Sí. Sí. Una inversión. Ahí se ve que invirtieron. Automóviles. Un negocio. Un negocio. El reunir a toda la gente y que nadie soltara prenda. Y hablábamos también de la reacción de la autoridad y si es que interviene el ejército de ambos países porque están muy cercanos. Y luego, la repartición, que también me decía un buscador de tesoros, que el momento más peligroso de una excavación, en una investigación, cuando se localizaba algo, era cuando los ojos expresaban el asombro de lo recuperado y la envidia y la desconfianza. Lo vemos en una película muy interesante, aquella que se filma en México, precisamente en Tampico. El tesoro de la tierra. De John Huston. Sí. Con Humphrey Bogart. Exacto, sí. Es un peliculón. Sencillo. Hasta eso no hay... Participan algunos actores mexicanos. Está basado en un cuento de Traven. ¿Quién es? De Betraven. Por cierto, en este momento están exhibiendo una película muy buena. Se llama Un golpe con estilo. Con este Friedman. Morgan. Morgan Freeman es el... Ya está en la sopa, veo a ese Freeman. ¿Dónde sale? El que sale de... Ayudante de Batman. ¿Cómo se llama? Robin. No. El que es mayordomo, pues. Alfred. No, Michael Caine. Michael Caine. Y otro muy conocido. Tú la recomiendas. Les roban la casa, el banco. Cada uno de ellos les roba algo. Entonces, dice, vamos a robar el banco. Pero muy bien hecha, con mucho humor y mucho ingenio. Pues vamos a ver. Yo creo que la realidad es más interesante en este momento. Que la realidad es más sorprendente. Porque ha habido muchos atracos y robos y... Piedras preciosas o valores. Duro de matar. Habla de otro tipo de botín. Esos eran terroristas, ¿no? No, no, no eran rateros viles. Pero estaban fijando su atención en bonos. Pero aquí le voy a bajar la categoría. Este es más cerca de Rápidos y Furiosos. Salieron por toda la ciudad. Es más espectacular, más del tipo... Pues, Hollywood. Las imágenes que dan son de toda la ciudad. Con balaceras y persecuciones. No se quisieron ocultar. Esos no estaban esperando a... A que nadie los ve. A la sorda, que dicen.